...haciendo la misma labor que estoy haciendo, que dice yo, con él. Que nos diga cómo lo traía. Bueno, este... Desde que me fui, bueno, no me fui, aún sigo. Soy parte de este ministerio. Siempre se lo he hecho saber a esto. Hace aproximadamente ya casi cuatro años, este, el Señor me llamó a continuar mi vida en su servicio a través de un ministerio que fundamos en nuestra parroquia, ese es Soldado de Cristo, un ministerio de arte en el cual, este, buscamos la manera de igual forma servir a Dios a través de la evangelización. Hoy día somos aproximadamente 25, 30 personas, son 40. Este, que tenemos dentro del ministerio. Hoy en día, tanto Soldado de Cristo, para como el Ministerio del Servicio Juvenil, son importantes. Creo que una de las personas más importantes en el ministerio, este, dentro de este trabajo eclesiástico que tenemos, es el Ministerio del Servicio Juvenil para Soldado de Cristo. Esos jóvenes que hoy en día, yo coordino con Carobi, que también pasó por este ministerio, este, son pies importantes para nosotros, como también ustedes son parte de nosotros, y hemos hecho de que hoy día, esos jóvenes también sean parte de este ministerio, en cierta parte. Pues ese mismo amor y ese mismo cariño que les tenemos a ustedes, se les ha transmitido a ellos, que hoy en día sirven a Dios. Hoy ellos no están acá, no nos pueden acompañar, porque estamos en otro servicio. Y entonces, lo único que puedo decirles es, para mí es un honor, en nombre de Dios, estar aquí con ustedes, al igual que para el Ministerio de Arte Soldado de Cristo, compartir con ustedes. Espero que ese compartir sea cada vez mayor, y sea creciendo ese mismo amor, que nos permite trabajar con nosotros. Y así ofrecierle al Señor nuestras oraciones, nuestras intenciones. Oremos por la Iglesia Católica, y por el Santo Padre el Papa, por sus intenciones, para que el Señor se siga derramando, y siga santificando en todos, y cada uno de los jóvenes que está al servicio de la Iglesia, roguemos al Señor. Pedimos por los sacerdotes, pedimos por las hermanas religiosas, pedimos en este momento por los misioneros, por los laicos que prometimos, por todas aquellas que han tenido su opción de vida, y la opción de Dios en fe, para que el Señor nos siga en la nueva perseverancia, fortaleza, espiritualidad, y deseos de amar a sus hermanos, roguemos al Señor. Pedimos y agradecamos a Dios, por el Padre Octavio, para que Dios, en su santísima, en su corazón misericordioso, lo tuviera en su lengua apreciada, y siga derramando, como lo ha hecho en los documentos, en la forma de cómo el Señor lo transmitió a esta parroquia y a todos, que el Señor le diga, a bendituirse, porque es un saludo Señor. Pídame al saludo Señor, porque no pudieron decirlo. Por aquellos que estudiamos en el Estado, y que no habíamos hablado en el Estado de España, no pudieron hablar de la República Dominicana como fue él, y a aquellos que lamentablemente no pudieron llegar a Cuba, o están en el camino, y en la felicidad de la Patrín, para que el Señor siga a ser desesperados de ellos, y se siga arrabando precisamente, en este deseo, de ser desintiéndole problemas al Señor. de la memoria y san tejido, y en este deseo, ¿es joven en el corazón? Por todas, en las indicaciones, y nos acuerdan del Señor, a los pobres beneficios, que son los habitantes de la persona, que hoy, ¿eh, a los Очень? ¿Es joven en el camino? ¿Es joven en el trauma? En primer lugar, trabajaba un índice de la Luma de Mónica, que vivió hace aproximadamente en México, México y México. Por suerte, tenía un excelente, un gran maestro para el mundo de los pobres, que está acá. Pidamos también por la realidad de esa vida. Otro miembros de los cristianos de él también se entregó en los brazos de la madre. Recordemos en cada uno de nosotros sus deseos de ser santo. Y Dios los llamó a Dios, los llamó a que hicieran ese tránsito, hacer más el mundo. Pero no recuerden con que ustedes aún no van a darles. Recordemos a él por su humo, por su humedad, por sus recuerdos hermosos. Y que Dios los tiene en el lado. Podemos incorporarnos por todos nuestros mundos. Roguemos al Señor. Amén. 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 que este tristeza se ha encarnado de llevar durante estos diez años a nuestros hermanos alejados y a los más necesitados. Yo te digo gracias, gracias Señor, gracias Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Jesús. Gracias Señor, gracias Señor Jesús. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Extrañuelas, Cristo y medallas, Señor, te las ofrecemos como un instrumento con las cuales nosotros revestimos para demostrar tu grandeza, llevar tu amor y tu palabra. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. de proclamación de la historia de nuestro poderoso y que unidas con nuestro cuerpo y santo para salvar la historia de la obra de los dos gracias 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 mi Señor Jesús Pán y vino ofrecemos Señor este pan y este vino para el Espíritu que Dios ha dado un vez más la libertad y se convertirá en el cuerpo y la sangre de Jesús por los cuales nos vamos a vivir una vez más gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús Jesús gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús En la cruz de tu vida, en la cruz de tu vida, en la cruz de tu vida Al morir, por tu sangre llorada, ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente, ante ti, para darte las gracias Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús 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 Orada hermanos, para que este sacrificio, bienvenido a ustedes Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso Hagamos agradables a nosotros Señor, la celebración de este sacrificio En conmemoración de los 10 años de este grupo Ministerio de este grupo, ministerio de servicio juvenil Y al Señor, que sigan asumiendo sus deberes y de buenos cristianos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón En conmemoración de los 10 años de este grupo, que sigan asumiendo sus deberes y de buenos cristianos Demos gracias al Señor, nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y en ti Por Él, que es tu palabra, le hiciste todas las cosas Tú no me enviaste a la fecha, hombre, nacido, nombre del Espíritu Santo Fuera nuestro Salvador y Redentor El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Estendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso leímos a los ángeles y santos Proclamamos un himno de gloria Santo es el Señor, mi Dios, viento de alabanza A ver el poder del ojo y la lluvia Santo es el Señor, mi Dios, viento de alabanza A ver el poder del ojo y la lluvia Santa, los santos ganamos, Señor Sanma, 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 oh Señor Bendito el que viene, nombre del Señor De todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene, nombre del Señor Y todos los santos cantamos para ti Rosalba, 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 oh Señor Rosalba, 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 oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Porque Él mismo en la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dándote gracia lo partido Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado